Venezuela ha sido origen de muchos talentos para el mundo del espectáculo internacional, desde cantantes, pasando por diseñadores y muchas Misses, como Mick Bellis Castellanos. La exreina de belleza se hizo con la corona de Miss Venezuela en el año 2013 y llegó a finalista del Miss Universo. Sin embargo, la excandidata no tiene muy buen recuerdo de esa época debido a Osmel Sousa, director del certamen de belleza venezolano. Por algo decidí meterme en mi cueva por dos años y no aparecer en ninguna entrevista. ¿Te traumatizó eso? Claro, pero si es que estamos hablando de una niña que le estaban diciendo desde los 18 años que era una gorda y pues la niña se lo creyó hasta tal punto que tuvo que esconderse y pues me tocó, pero ya he superado, creo que la madurez y ya la seguridad que siento en mí misma me ha ayudado a superar ya eso. ¿Qué tanto poder le das o qué tanta responsabilidad le das a Osmel en ese estado de anímico que tú viviste? Pues bueno, evidentemente era mi jefe y él estaba pendiente de que los estereotipos en los concursos de belleza se cumplieran, sin embargo se topó con una muchacha que era un poco más rebelde, podemos decir que quería hacer lo que a ella le gustaba hacer y lo hizo. Además, el país está pasando por uno de los momentos más complicados y muchos critican al certamen de belleza, pues para algunos la situación no está para celebrar fiestas. ¿Cómo vamos a festejar un concurso de belleza en donde no hay comida? Y yo me pongo en esa posición y digo, es verdad, no deberíamos detener mi Venezuela este año porque hemos pasado por tantas situaciones tan tristes, han fallecido tantos jóvenes en Venezuela, pero a la vez, la noche del mi Venezuela, para nosotros venezolanos, es tan linda. Yo creo que si no hay mi Venezuela este año puede haber un cambio, pero entonces nos ponemos en la balanza, ¿qué vale más? ¿Un ratito de felicidad en medio de tanta tristeza o que de verdad sigamos tristes durante todo el año? Te quiero decir que hay rumores muy fuertes, no sé, tú me vas a confirmar si es verdad o si es mentira, que una de las participantes este año es sobrina del presidente Hugo Chávez. Bueno, no sé si vaya a afectar en cuanto a la presidencia de la organización, pero sí estoy segura que va a afectar al público. ¿Es verdad eso? ¿Has oído? Pues no lo sé, lo leí en rumores, en páginas anónimas, en Instagram, no te puedo asegurar si es verdad o mentira, pero de ser cierto, pues yo creo que los más afectados son el público y la gente que lo va a apoyar y ahí es donde uno tiene que pensarlo como dos veces, ¿no? Se puede arriesgar a que de verdad no tenga ese contacto con la gente o ese feeling con la gente.